¿Quiénes de quiénes están aquí? Buenas tardes, mi nombre es María Virginia Agostini, como muchos ya saben, yo soy hermana de Abraham Agostini y estoy aquí junto con los otros dolientes de los otros chicos caídos y en vista de que no tuvimos la respuesta positiva, ni hizo acto de presencia el fiscal noveno militar para que por fin diera la orden, para que nos entregaran los cuerpos, hemos venido aquí a declarar ante ustedes para que él, o sea estamos viniendo aquí para exigir que haga acto de presencia y por fin dé la orden para que entreguen nuestros cuerpos, perdón entreguen los cuerpos de nuestros familiares, por favor. Ya el Cenamed hizo todo lo que le correspondía hacer en cuanto a trámites, en cuanto a toda esta parte y ellos ya no pueden hacer más nada. Ahora estamos aquí y no nos vamos a mover porque vamos a exigir su presencia para que se aparezca, por favor, nos dé la cara y nos dé la respuesta que buscamos que es por fin que nos entreguen los cuerpos. El reconocimiento fue ayer, fue anoche, ahora ¿qué es lo que falta? Ya tenemos copias aquí de las actas de función, entonces por favor queremos que ese fiscal noveno militar aparezca y no nos vamos a mover de aquí hasta que eso ocurra y no solo aparezca y nos dé la cara, que simplemente dé la orden de entrega, ese es el punto, ¿me entienden? De verdad hasta ahora cada uno de nosotros pensábamos que íbamos a estar en nuestras funerarias con nuestro difunto, con nuestro doliente. Ya mis hijos están esperando que mami llegue a casa y mis suegras, que mis niños pequeños quedaron ahí y yo pensé que iba a estar velando a mi hermano hasta ahora. ¿Qué le indican desde las autoridades de la morgue? ¿Por qué no les pueden dar los cuerpos y por qué hay que esperar que llegue un fiscal militar? Porque ellos dependen de la orden de este fiscal y de la presencia que ese fiscal, ese es el punto.